¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, vamos a hacer una pequeña prueba de manejo por aquí, por las calles de South Miami y probando el BMW i3. Bueno aquí vamos y como pasa con los autos eléctricos, el silencio de la cabina es impresionante, obviamente no hay un motor de combustión interna que está haciendo ruido ahí adelante, esto es un motor totalmente eléctrico, incluso cuando se llega a poner en funcionamiento el motor de gasolina, el pequeño motor de gasolina, realmente el sonido también es imperceptible. La aceleración es muy rápida, aquí apenas en esta, estamos en una calle regular, uno acelera ni siquiera toda la distancia del pedal y uno se monta en 40 millas por hora rápidamente, porque toda la torsión del motor eléctrico, esos 170 caballos de fuerza están ahí disponibles al mismo momento en que uno pisa el pie del acelerador. El tema del auto frenado es algo que algunas personas simplemente no les gusta, tiene el modo de manejo que se llama Comfort, el Eco Pro y el Eco Pro Plus, que ese realmente el auto se frena prácticamente solo, aquí ya hemos llegado a la intersección y estaba la luz en rojo, pero vamos a demostrarlo un poco más adelante, como es que el auto realmente se frena solo y puede causar, no sé si incomodidad, pero puede causar cierta extrañeza para las personas que no están acostumbrados a este sistema. Aquí vamos en esta calle que no es muy transitado, es un domingo, pero uno acelera y ahí tienes 40 millas por hora rápidamente y el auto no es que sea un cruz control inteligente, sino que simplemente por ese sistema de recuperación de energía se va autofrenando podemos decir y llega el momento en que se frena totalmente, sin necesidad de poner el pie en el pedal del freno. Y uno empieza a aprender después de algunos minutos, incluso es bastante rápido, uno empieza a calcular más o menos la velocidad, la distancia y la potencia de ese sistema de autofrenado y también se puede convertir en un juego de eficiencia, digamos, para ir calculando ese frenado automático, recuperar energía y aprender a manejar el auto en la forma en que fue diseñado. Aquí, por ejemplo, de 49 millas por hora, prácticamente ese de tubo llegó hasta 17 por sí solo en un tramo bastante corto. Así que este es el BMW i3 2017 con el Range Extender, parte de la nueva submarca de BMW junto al i8, el super deportivo, y como todas las marcas, no solamente las europeas, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW también está acelerando su producción de vehículos eléctricos. Habrá muchos más en los próximos años y esa es la tendencia en toda la industria automotriz. Los autos con motor de gasolina, de combustión interna, van a seguir existiendo. Va a haber una combinación de diferentes sistemas, estos los eléctricos, los híbridos, los de celdas de hidrógeno, pero es una realidad. Los autos eléctricos van a seguir aumentando su presencia en el mercado y vamos a seguir viéndolos de todas las marcas, no solamente de BMW. Así que si uno controla y calcula y aprende a usar la carga de la batería eléctrica, en teoría uno podría nunca más ir a una estación de gasolina, aunque para evitar esa ansiedad de que nos quedemos sin potencia para mover el auto, siempre está ese tanque extra con el motor de gasolina que nos va a aumentar más o menos en 75 millas el rango disponible y es más que suficiente para lo que hace la mayoría de los conductores aquí en Estados Unidos que no llegan a manejar más de 40 millas por hora todos los días. Obviamente cuando hay un viaje largo, algunas vacaciones, ir de por ejemplo aquí de Miami a Orlando, bueno ahí se necesita otro tipo de auto o una estación de carga ultra rápida y esperan que en 20 minutos podamos darle energía otra vez a la batería del auto eléctrico. Así que por ahora es todo, me despido aquí y nos vemos muy pronto en otro test drive, ya sea aquí en Miami o en cualquier otra parte del mundo. Hasta la próxima.